yankee me dice coño me gusta lo de remix de panda me llama a mí yo dale papi vamos para encima vamos hacia los yankees la oportunidad y le digo el mayri yankee si está activo con el tema va para encima me dijo que que esto va lo llevo se lo presento y enfrente de yankee en el estudio le dice ah este usaba en esta misma línea o es una metáfora algo así y yo me encojono con él y le digo oye mi hermano usted a la verdad que es un estúpido porque ese hombre él estaba chistosito estaba chistosito pero él decía que era su loquera que él veía cosas y jodiendas eso es verdad cabrón eso dice de él en una pero en una entrevista reciente yo creo que la misma entrevista de con rapetón fue que él dijo que no que eso es que eso es mentira que él no tiene ningún ningún problema mental es un genio si es mentira te voy a decir una cosa es un genio él dice maravilloso cabrón no le queda oye 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 Gracias por ver el video.